Hicimos el lanzamiento del nuevo espumante Mujeres Alfa en el Hotel Kenton Palace de Buenos Aires con una gran convocatoria. A todo el mundo de productos Mujeres Alfa que ya conoces, sumamos nuestro espumante Brut Nature, desarrollado por Malbec Wines. La temática fue gourmet y pudimos degustar un catering variado y sano. Los tragos fueron diseñados especialmente por Tonga Bartender. Como en todos nuestros eventos nos divertimos, sacamos fotos, charlamos entre amigos, pero también nos gusta aprender algo nuevo. Por eso contamos con la participación del Dr. Martín Giannini, quien nos contó cómo no hacer dietas y no tener una alimentación más saludable. Cada responsable del catering explicó sus menúes. Valeria Villalba con comida sana, Muriel Monteverde con propuestas para celíacos y diabéticos y Diego Carvajal maridó sus granolas con un novedoso dip con nuestro espumante. Mariana casi con sus tortas riquísimas quedaba afuera, pero nos hizo bailar y nos cerró la boca a todos demostrando que el azúcar también nos ayuda a estar bien. Terminamos la velada con la música de Black Sheep en vivo y con sorteos. Si te la perdiste, no te preocupes. Muy pronto tendremos más eventos espumate para vos. Gracias. 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 Gracias.